Lo que acabamos de hacer es votar por mayoría, votamos 33 dictámenes de 34 operadores de agua. Lo que pasa es que Nicolás Flores absorbió el organismo operador de agua y entonces viene su ley de ingresos que estaremos por analizar y aprobar en próximos días. Son 34 organismos operadores de agua los que votamos en 33 dictámenes, pero lo importante es que cuidamos en todo momento no afectar la economía familiar. Lo que hicimos fue actualizar estas tarifas y cuotas de los organismos operadores cuidando la economía familiar, donde además garantizamos un subsidio de 50% para los sectores vulnerables como son adultos mayores, pensionados y jubilados, 50% de subsidio para las escuelas, hospitales, clínicas, centros de salud, el sector público también. Entonces nos encontramos muy contentos de que hayamos encontrado esa sensibilidad por parte de los diputados a la hora de aprobar. Evidentemente hubo algunos municipios que tuvimos que corregirles la plana, como se dice coloquialmente, porque traían unas propuestas de incrementos excesivos, como se los comenté en su oportunidad el día martes, y entonces hoy lo que tenemos ya es 33 dictámenes aprobados de 34 organismos operadores. ¿Por qué fueron dictámenes distintos? Dos municipios, que es San Salvador y Jacala del Edesma decidieron no actualizar sus tarifas y cuotas para el año 2017, y los otros restantes, 32 restantes, decidieron actualizarlo. Y es donde estuvimos trabajando en la comisión, junto con la comisión estatal del agua, para poder hacer el análisis respectivo, y es lo que derivó en los dictámenes que hoy fueron votados. ¿La actualización corresponde a la inflación en cuánto por ciento? Así es, varían, habría que meterse al detalle de cada uno, pero varían entre 3.5, 4, 4.5, unos más abajo, 2.8, en fin, son muchos, 5%. ¿Y el más bajo? No recuerdo exactamente el más bajo, ¿cuánto fue? Más que los dos que decidieron no actualizar. Este, y bueno, yo creo que fue un gran trabajo de parte de los compañeros de la comisión, quienes con un alto nivel de sensibilidad, aprobaron estos beneficios para los hidalguenses. ¿En el caso de CACIM? Pero es que ese no lo tenemos, porque eso viene en la propuesta, en el paquete hacendario, que estaremos por recibir el día de mañana. Oye, entonces Derivo, ese es un organismo público descentralizado. En el caso de CACIM ya estaban haciendo los incrementos. Sí, pero es que no hemos recibido nosotros eso, porque viene dentro de la parte de organismos públicos descentralizados, que nos será entregado dentro del paquete hacendario. ¿Pero eso es correcto? No quiero opinar de eso hasta tenerlo en mis manos y poderlo ver. Y con mucho gusto, la próxima semana ya que lo pueda yo tener, se lo comento. ¿Pero si es válido que estén incrementando tarifas sin el aval del Congreso local durante este año? Bueno, es que eso fue aprobado en su momento, fue aprobado el año pasado, no es que estén incrementando, porque son incrementos graduales también. Entonces, pues eso fue aprobado.